¿No recuerdas el usuario y la contraseña de colegiado y quieres recuperarla? Es muy sencillo, en la barra principal de la página web de tu colegio aparece la opción Recuperar contraseña. Con tan solo un clic sobre la frase escribes tu número de colegiado y eliges dónde quieres recibir la nueva contraseña, señalando la opción email o la pestaña SNS de móvil, introduciendo el campo correspondiente. Una vez realizado este paso, haces clic en Enviar y tu contraseña te llegará al dispositivo seleccionado. Muy sencillo y rápido, no lo olvides y comen tu colegio siempre pensando en ti.